a que te llevo a la cárcel de perro para 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 nada pues dame cuatro vendas a ver que te muerdas son más vendas ya sí ya no explicando un botiquín entero me sorprende o sea menos llamó bien o te tengo que enviar a la cárcel de perro que yo no quiero de verdad pero que me va a enviar me va a hacerlo es que no quiero pero que al final es que es tonto nos vamos ya o que pues nada le tuve que llevar a la cárcel de perro que te pasa mandado al perro a la perrera le he dado la perrera jajajaja ¿cómo te pasa eh? jaja 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 vale llamo llamo jajaja vas a llamar verdad voy a llamar pero no sé si ha pasado ya algo vas a llamar verdad A ver, déjame que llame Masti, vale que sea una Bromiña de las tuyas, Isidoro, porque no Respondo A ver, si me lo coge Hola, hola Mira que soy yo, el agente Isidoro Que he llamado antes para Que oye, veía un perro, que no tenía dueño Sí, soy yo, soy yo Oye, comentaros, una preguntilla ¿Le habéis puesto la letra al perro? Ajá Ajá Vale Vale, le habéis puesto primeramente un suero, ¿no? ¿Estáis a punto de poner la letal? Freddy Están a punto Dime qué hago Que suelten al puto perro Y que lo dejen en la puta comisaria Vale Escuchadme No le pongáis la letal, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí Que, Freddy, que se encuentra dormido ahora Que si quieren nos lo pueden sacar a la puerta de Federal Vean dos Vale, pues sacarlo, aunque esté dormido ¿Vale? Dejadlo ahí Ok Pues pasamos por ahí Gracias Adiós, adiós Pero ya he llamado He llamado, Freddy Me voy a cagar en Dios Vete pa'l coche Mira, ahora mismo En esta isla Solamente hay una cosa que me importa Y es el puto perro Como le pongas la mano encima O le pase algo Te juro por Dios Que no respondo Freddy, recuerda, recuerda Recuerda que somos compas, Freddy Es un perro que muerde Muerde solamente Está loco Es mi amigo ¿Tú te piensas que eres un agente perfecto O una persona perfecta, Leno? Sí Respóndeme a eso, Leno Con total sinceridad Sí Y tú lo sabes Pues eres una puta mierda, Leno Que no para de cagarla Y yo, Leno Yo Te cubro siempre las putas espaldas ¿Por qué? Dilo tú Dime por qué ¿Por qué? Te pregunto ¿Por qué? Porque eres una persona Que estoy cubriendo Y porque no me interesa Que te pase nada Por eso mismo Así que lo mínimo Que podrías hacer Como respeto Es no tocarme las pelotas ¿Vale? Con un puto ser vivo Que la aprecio Entendido Entendido Freddy Pero haz que cambie el perro El perro Su comportamiento conmigo Es negativo Pues por algo será Coco ¿Dónde coño está? Ponte en el suelo Tiraba ahí Ah, vale Que lo saque con la pelea Mejardo León H50 ¿Puedo Coger unidad Pegasus Para patrullar la La ciudad? Daito por él Eh, 10-5 De momento no es necesario Es mini, sí Es mini Porque me suelo pedir varias Me suelo pedir varias Y me suelo pedir una grande Está dormido Metelo en el puto coche Y le vas a dar un besillo Dale un besillo Yo un beso le doy a este perro Porque a mí no me quiere Metelo en la parte de atrás Isidoro ¿Qué sientes al verlo así? Dormidito Podría haber sido para toda la vida Pues lo que siento Isidoro Es que a partir de yo O sea, a partir de hoy Tú y yo Esto lo he hecho Un antes y un después Porque te me has caído como persona Metelo en el coche No sabía que quería tú Tanto este perro ¿Eh? ¿Qué sientes al verlo? ¿Cuándo eres tú? ¡Has de no para toda la vida! ¡Anímate, coño, Freddy, que podía haber sido peor! ¿Y llora? Dios, ¿cómo no va a romper nada de nuevo? Tú sabes que yo a este puto animal le tenía mogollos de cariño Bueno, pero eso no lo sabía yo Es que si no me explicas las cosas, somos una pareja rota El otro día me dijiste, me quedo con tu perro Entonces ya sabías que era mío Pero por qué... Porque te veía con él ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Imátil! Porque eres muy dramático, así el perro está bien Está dormidito ahora Con la hostia bendita Muchas gracias Coge tus putas armas, aquí las tienes Las tienes el puto suelo ¿Qué hijo de puta le he sido lo he hecho, vale? Pidiéndole la letal, eh ¿Vale? ¿Quién más? Vale, sí, pero ¿y a santo de qué? ¿Quién te ha citado aquí? ¿Quién? ¿Dónde lo va a llevar ahora, Freddy? Pues a mi despacho hay que descansar Para tontos No hay ningún apartado de posiciones Porque, claro, arriba a la derecha Se encuentra posiciones que usted se... Con buen adudado en llevarlo a la federal, eh Fleon, cero 700 Hijo puta que soy, eh Llevándola a la puta perrera, tío ¿Es aquí? No, es atrás Ya me he perdido Me cago en mi puta madre Llegó mi sella de mierda ¿Pero no sé dónde está tu despacho? Yo, que se voy cuatro veces al año Llora, llora, Coco Ávila, llora Que se te escuche llora, por favor Que dé penita, que dé penita ¿Están bajos de rango en serio? No, creo, ¿no? Merit 2 para H50 Permiso para entrar a su frecuencia Freddy ¿Qué pasa? Hay una cosa que no te he comentado Ok Pero esto no va a enfadarte conmigo Dime La tía por teléfono me ha comentado Que es muy importante Que se despierte Porque la tía, si tú sabes Cómo funciona muchas veces Que por un poco más Puede ser que Que le queden secuelas al perro ¿Cómo? Así que Recemos De que se despierte Repite, repite ¿Cómo? Esto de la anestesia Me ha comentado la mujer Que por eso le estaba diciendo Que sí, que sí Es que Si se pasa un poco Con la anestesia Claro, como este perro Ya iba para el letal A lo mejor La han podido poner de más Ya que no lo han pesado La han puesto a ojo Y que Puede ser que le quede en secuela Esperemos que no Me ha dicho La probabilidad Existe A ver cómo se despierta el perro Mira Y te voy a hacer una cosa Que va a estar Muy anclado a ti Vale, Isidoro A partir de ahora Tu estancia aquí En la comisaría Se va a deber A cómo está el perro Como el perro Sufra Como el perro Le pase algo Tú estás fuera De esta comisaría Y me suda Las pelotas Como le pase algo Como coge Como se quede tuerto Como se le caiga un huevo Al suelo Como de repente En vez de ladrar Normal ladre Como un puto carinche De mierda O se le caiga un diente Vas a tomar por el culo Así que más te vale Que esté bien Porque no es en broma Espero que no Espero que Que se despierte bien Pues yo también lo espero Hombre, ya Me cago en mi puta Vale, más que distrazas Me das Sí, sí, no Más que puta Desgracias